También les cuento que este fin de semana se llevó a cabo la quinta edición de un festival de música más grande de Costa Rica y es el Festival Picnic en donde más de 20 mil personas disfrutaron de buena música y amplia gastronomía. Este increíble festival contó con ocho artistas internacionales en donde destacaron Juan Magán, Alquilados, Diego Torres, Danny Ocean, Nacho, Sebastián Yatra y Sean Paul. A su vez se destacó el DJ panameño Jean Varela conocido por su más reciente éxito Sin Igual. Con más de 12 horas de música los asistentes pudieron disfrutar de cuatro escenarios, una zona gastronómica muy amplia y un mercado urbano de diseño 100% costarricense, sin duda zonas de descanso y muchísimo entretenimiento. Sigamos disfrutando un poco de este increíble concierto. Yo, 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 Y vino su visita, que vino tu flor Pero es eso diferente En aquel momento, bailando el tiempo Quiero una vuelta y ganar